Amigos, buenas noches, continuamos de feria, feria de moda, salud y belleza, centro comercial, llano centro, segundo nivel. Y bueno, estamos en el estante de Andrea Paola y ella nos va a hablar de qué trata su negocio. Bueno, el negocio es un spa, se llama Beauty Health Spa, estamos ofreciendo todo lo que se llama. ¿Perdón, se llama cómo? Beauty Health Spa. Ahí ya lo entregaron muy bien. Y bueno, cuéntanos qué servicio se presta ahí en el spa. Terapia de recalación, reducción, humor y tal fuerte de nosotros es el plan de la recoplaqueta. ¿Y eso con qué se come? Eso como es, se saca la sangre, se estela la sangre en el brazo, se centrifuga en la máquina, se la centrifuga ahora y se inyecta la cara con las vitaminas. Ya, 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 vean eso, ¿sí ven? Para rejuvenecimiento facial, ese es el, como el BUNDE. Ese es el BUNDE ahora. Ah, bueno, entonces ya saben, si quieren hacer un tratamiento como este, de este calibre, de este nivel, ya saben que lo podemos encontrar en Beauty Health Spa. ¿Algún número telefónico para que la gente llame? Sí, señor, es 300. 300. 636. 636. 4124. 4124. 4124, ya lo saben, pueden marcar, separar su cita. Y si quieren leer imágenes por internet, en Facebook, Instagram. La verdad no lo sabemos. No, ah, bueno, entonces, línea telefónica directamente, ya lo saben. Entonces, si quieren conocer un poquito más de información, pueden venir directamente aquí, al segundo nivel. Aquí van a encontrar el estado. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a la audiencia por escucharnos. Y seguimos en contacto. Seguimos el recorrido, ya casi acabamos. Chao, chao. Gracias.